A continuación el Espíritu le empuja al desierto Estas son las palabras tan corticas del decimosegundo versículo del primer capítulo de San Marcos A continuación el Espíritu Santo le impulsó al desierto, lo empujó al desierto ¿A quién? A Jesús Luego de haber sido bautizado nos dice estas palabras En los evangelios sinópticos nos vamos a encontrar la razón por la cual fue impulsado Jesús al desierto Nos dice para ser tentado por el diablo durante 40 días Y es lo que ahorita nos va a decir en el siguiente versículo Pero como en San Marcos solamente nos dice que el Espíritu Santo lo impulsó, lo empujó hacia el desierto Pues nos vamos a quedar solamente con esto ¿A qué llevó el Espíritu Santo a Jesús? Es la pregunta que nos podemos hacer nosotros en este momento Para ello me quiero fijar en el segundo capítulo del profeta Oseas Donde le está recriminando a Israel Que este pueblo se ha prostituido Se ha dejado seducir por los baales, por los dioses falsos, los ídolos Y que ha abandonado el camino del Señor Por eso Dios le va a llevar al desierto y le va a seducir Dice el Señor allí en el profeta Oseas Te llevaré al desierto Y allí voy a seducirte Te seduciré, te voy a atrapar Voy a esforzarme por volverte a enamorar allí en el desierto Donde ya no vas a tener caminos, dice el Señor Caminos para ir hacia tus baales, hacia tus dioses, tus ídolos En el desierto no vas a encontrar nada más que a Dios De esto ya habíamos hablado un poquito antes Por aquella opción tan fuerte que había hecho el profeta Juan el Bautista Al irse al desierto Porque allí en el desierto no se encuentra otra cosa que Dios En el profeta Oseas Nos dice que le va a llevar al desierto Para que estando allí Como en los años de su mocedad Se refiere a Israel obviamente Le vuelva a amar con aquel amor que le amó Durante su travesía por el desierto Le decía ¿Te acuerdas Israel? Cuando eras joven Cuando yo te saqué de Egipto Cuando te enamoré Cuando tú me prometiste que ibas a ser mía Que me ibas a seguir Que me ibas a obedecer Que yo iba a ser tu Dios Y que tú ibas a ser mi esposa ¿Te acuerdas? Del mismo modo Acuérdate de esos años de la juventud Porque yo te voy a llevar al desierto A que te acuerdes de todo aquello Y vuelvas a decir Esposo mío Y yo te diga Esposa mía Y tú me digas Mi Dios El Señor Lleva al pueblo Al desierto A seducirle A enamorarle Porque se ha desviado el camino Pero ¿Qué es lo que nosotros nos encontramos aquí con Jesús? Porque Tampoco casaría mucho esta historia con Jesús Ya que Él No se ha desviado del camino Al contrario Ha sido absolutamente fiel Ha sido absolutamente fiel Al Señor Siempre Entonces ¿Cómo podríamos llegar a entender esto con Jesús? Pues mira El Señor Jesús Va a vivir esta historia por nosotros En el momento en el que Él se va al desierto Va a vivir nuestra propia historia de pecado Y Él va a ser el seducido por Dios Esperando que nosotros también podamos vivir esa misma experiencia de amor Dios nos quiere llevar al desierto para enamorarnos Pero lo va a hacer inicialmente en Jesús Este es el día de Yahvé Nos dice el profeta Oseas El día en que te voy a llevar al desierto y te voy a enamorar Aquí en Jesús comienza esto Y lo que pasa con el Señor Lo veremos en los otros evangelios Es que vence a Satanás La seducción La tentación De abandonar el camino del Señor No va a resultar en Jesús Jesús está viviendo este camino por nosotros inicialmente Para que nosotros después lo recorramos Y también nos vayamos al desierto Jesús no vive esta experiencia Simple y llanamente para que se reduzca a la historia personal de Él No La vive primeramente por nosotros Para que después nosotros también vayamos Y nos dejemos enamorar por Él Es por eso que nos dice hoy San Marcos Que el Espíritu le empujó Le tiró al desierto Para seducirle, para enamorarle Para empezar una nueva historia de amor Dejémonos impulsar Arrojar por el Espíritu Santo Para que Él nos enamore allí Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Que tengas un maravilloso día